Prueba el jugo de tomate con naranja y descubre todos sus beneficios. Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal Vida, Salud y Bienestar. Antes de continuar de ver el video, te pedimos que te suscribas a nuestro canal, actives la campanita de notificaciones y des likes a nuestros videos. Si visitas este canal por primera vez, dime cuál es tu nombre y desde qué país nos ves hoy y si ya formas parte de la hermosa familia, déjame el emoji de una naranja en los comentarios. A ambos les regalaré un corazón y les daré un cordial saludo. Hoy prepararemos un delicioso jugo que tiene una enorme cantidad de beneficios para nuestra salud. Estoy segura que luego de que conozcas cuáles son las propiedades del jugo de tomate con naranja, lo vas a amar. En resumen, esta bebida beneficia la salud del corazón, para los huesos alivia. Sí, aliado del corazón. Tomar constantemente esta bebida sirve para reducir y prevenir los problemas del corazón. Tomarlo mejora notablemente la flexibilidad de los vasos sanguíneos y en consecuencia previene problemas cardíacos. Indicado para los huesos. Tomar el zumo que prepararemos hoy contribuye al buen estado de los huesos, especialmente en las mujeres después de la menopausia. Al ser una gran fuente de ácido fólico, esta fruta ayuda al correcto desarrollo de nuestro cerebro. Ahora sí, pasemos a la receta. Ingredientes 1 taza de jugo de tomate 1 taza de jugo de naranja 2 ramitas de perejil 1 cucharada de jugo de limón Modo de preparación Simplemente echa el jugo de tomate, naranja, limón en una licuadora y procésalo hasta obtener un jugo homogéneo. Toma este jugo en cualquier momento del día y comienza a disfrutar de todos sus beneficios. Y bueno, si llegaste hasta aquí, déjame el emoji de un tomate en los comentarios para saber que nos acompañaste hasta el final del video. Recuerda que te puedes suscribir al canal para que recibas más videos y así puedas beneficiarte de tu salud, belleza y mucho, mucho más. ¿Qué estás esperando? Ve corriendo rápidamente a verlos. A continuación te recomendaré dos videos que estoy segura que te van a servir mucho. Que tengas un bonito día. Nos vemos en el siguiente video. Bye, bye.